Ana, seguimos muy pendientes de ese lugar, de esa imagen que ustedes están viendo en la parte inferior de sus pantallas, el trabajo de esos ocho brigadistas con una amplísima formación y sobre todo con un gran coraje. Fíjense que algunos de ellos han perdido incluso a familiares en la mina. Enseguida vamos a hablar con un hombre que perdió a su padre en la mina y que tiene a un hermano trabajando ahora mismo en ese lugar, en el que están viendo, en el pozo de Totalán, intentando hacer todo lo humanamente posible para llegar cuanto antes a Yulen. Será enseguida, después de la publicidad. La montaña manda en nuestros trabajos. Todo va supuestamente como debe ir. La montaña manda en nuestros trabajos.